Para la temporada 2024 estamos esperando una temporada con hartos desafíos donde tenemos que trabajar bastante en los mercados actuales que tenemos y profundizar también relaciones hacia abrir nuevos mercados que nos permitan colocar nuestra almendra en diferentes escenarios mundiales y vemos el número 1 argentina con un 28% de la almendra chilena estos son los datos de enero-octubre de este año el 28% se fue a argentina donde tenemos ventajas arancelarias lo vamos a ver en una tabla siguiente cuando Estados Unidos quiere importar o quiere vender hacia argentina esa almendra paga más o menos un 10% arancel que es lo que hacemos nosotros en el fondo tomamos el precio de Estados Unidos le subimos un 10% nos quedamos nosotros con ese arancel lo vendemos entonces al cliente argentino le hace sentido la almendra chilena tenemos un tema de cercanía y para nosotros nos hace sentido que vendemos un 10% más caro de lo que podríamos vender en cualquiera de los destinos de las láminas anteriores